Martín Simos que nos trae todo el deporte en el sello televisión. Muy buenas noches Mauro para vos y para todos los televidentes. Este fin de semana la verdad que tuvimos muchísima, muchísima actividad deportiva. Empezando por la Liga Profesional de Fútbol que disputó una nueva fecha que comenzó con el 1-0 entre Colón y Gimnasia con gol de mesa, seguido del 0-0 entre Huracán y Unión. Eso fue el día de viernes, ya para el sábado Atlético Tucumán y Aldo Sibie empataron en dos con goles de Lotti y Pereira para el decano y Cauterucho por duplicado para el tiburón. Argentinos Juniors le ganó 2-0 a Banfield con goles de Reñero y Canabajal y River hizo lo propio contra Vélez con goles de Fernández y Brian Romero. Independiente en el último partido del día sábado le ganó 2-1 a Central con goles de Romero y Russo para la Academia Rosarina. Patronato le ganó 1-0 a Central Córdoba con gol de Marín. Platense 2-1 a Arsenal con goles de Bogado y Acevedo y Fariori para el equipo del Vigaducto. Y Estudiantes le ganó a Boca y sigue acentuando su mal momento y dejando afuera al técnico Miguel Ángel Russo 1-0 gol de Noguera para el León que está muy prendido en la tabla y Boca lamentablemente pierde a su técnico después de 10 partidos sin conocer la victoria. Racing le ganó 2-0 a Newell con goles de Skopo en contra y de Domínguez. Y el día lunes Talleres le ganó 2-0 a San Lorenzo con goles de Díaz y Fertoli. Defensa y Justicia 4-2 a Sarmiento con goles de Contreras, Piscini, Rotondi y Barrios. Y Torres por duplicado para el equipo de Junín. Lanús en el último partido del día le ganó 3-1 a Bodo y Cruz con goles de Malcorra, López y Sanz. Y Bullaude para el conjunto de Mendoza. Independiente primero con 14. Lanús y Colón segundos con 13. Estudiantes tercero con 12. Y Racing quinto con 11, los primeros 5 de la tabla de posiciones de esta Liga Profesional de Fútbol que se va a seguir disputando el próximo fin de semana. En cuanto a los partidos de semana, por Copas, tenemos el partido por Copa Sudamericana entre Bragantino y Rosario Central que se está disputando en este momento. Y mañana vamos a tener el encuentro entre River y Atlético Mineiro por la vuelta de la Copa Libertadores. También tuvimos Super TC2000. Y cuando decimos Super TC2000, hablamos de TC2000 también y de Fórmula Renault. Y hablamos también de Jorge Barrio, que tuvo un muy buen fin de semana en la Fórmula Renault. Pero no tanto así en el TC2000, donde pudo quedarse con la pole position. Largó primero, pero en la primera curva un toque con Javier Esguncio Moro lo dejó afuera de competencia. Y no pudo sumar ningún punto Jorge Barrio, que sigue de igual manera puntero en el campeonato. En lo que tiene que ver con la Fórmula Renault, dominó de punta a punta la competencia y de punta a punta el fin de semana el piloto pinamarense, que es cada vez más líder. En el campeonato de la Fórmula está primero con 264, segundo Besaro con 204 y tercero Suárez con 197. Y en lo que tiene que ver con el TC2000, como no sumó ninguna unidad de esta fecha, le recortaron un poco de distancia. Barrio primero con 206, segundo Cravero con 190 y tercero Márquez con 164. Jorge Barrio, el piloto del momento, gran dominador de las dos categorías y la verdad un chico que pareciera no tener techo en este automovilismo nacional. Por último, el sábado comenzó el Rugby Championship para los Pumas. Fue derrota lamentablemente 32 a 12 contra un Sudáfrica, que a su juego, aunque no hemos visto esos muy efectivos, jugó excelentemente bien. Un juego muy físico, en formaciones fijas, muy duro para el elenco nacional. Es uno de los aspectos a mejorar, al igual que la pareja de medios, que Felipe Curra con Nicolás Sánchez, la verdad que tuvieron algunos desentendimientos. Quizá le faltó un poquito de creatividad, un poquito de chispa para aprovechar las pocas ventajas que dio realmente el elenco sudafricano y una bandera, la defensa nuevamente. Porque por más que se veía vulnerada, tuvo que soportar muchísimos ataques por parte de Sudáfrica. Sudáfrica tuvo mucho menos la pelota, pero fue más punzante, fue más peligroso y demandó mucha más atención de los Pumas que los Pumas de los Springboks. Revancha la próxima semana y también para Nueva Zelanda y Australia, que jugaron su primer partido y fue para los Solvacs 57 a 22, que se quedaron con su vigésima Bloody Slow Cup consecutiva. Esta copa que se disputa entre estos dos seleccionados dentro del mismo Rugby Championship. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias, buenas noches y buena semana. ¡Gracias!